La educación, y yo, bueno, lo he dicho acá, lo he hablado, ha estado invitado Germán Doin, que fue el realizador de la educación prohibida, que es un documental que arranca el documental, esto es lo único que voy a decir, lo pueden ver en YouTube, está gratis en YouTube, como las cosas buenas, las verdaderas cosas buenas están casi todas gratis, no hay que pagarlas, las cosas buenas y que realmente edifican, las pueden encontrar hoy muy baratitamente en muchos medios y en muchos lugares, en esa película arranca con esto de la alegoría de la caverna, con un grupo de gente mirando una pared donde se refleja, donde hay unas sombras, y uno de ellos empieza a dar vuelta, como para decir, no, pará, y descubre que hay una figura con un fuego atrás, y se termina saliendo de la caverna, y para mí, por eso digo, el gracias es compartido y lo devuelvo, uno sale de la caverna y ya nada es igual, digo, después te podés volver a meter a la caverna, pero ya sabés que existe algo, recién me decías que la televisión, y me mostrabas que lo puede buscar la gente, contalo eso porque tiene que ver con esto. Mirá, dos cosas, una es, es muy interesante el concepto que planteás porque creo que dentro de toda esta realidad no hay ninguna persona que conozca a alguien que se haya vuelto, perdón con la palabra porque sé que muchos se sienten insultados, terraplanista, que haya vuelto a ser heliocentrista, porque realmente no hay una vuelta atrás, es muy complejo una vez que te desprogramás, aceptar la situación de ir contra tus sentidos diarios, y después cuando te pones a indagar y decís, che, pero ni Einstein, ni Hopkins, nadie ha demostrado que la Tierra rote, todos ponían en duda el sistema heliocéntrico, Ptolomeo había calculado eclipses y órbitas perfectamente de un modelo geocéntrico y demás, no volvés más. Y lo que te mostraba, y lo invito a la gente también a que lo haga, vos recién mencionabas toda esta alegoría, que es una alegoría un poco a nuestra modernidad, la televisión, justamente, ¿no? La televisión, dirían algunos, y es el mundo argüeliano, es 1984, totalmente nuestra actualidad, pero lo curioso es que hay una patente, uno puede buscarlo en Google, pone US US Patent, y pone manipulación del sistema nervioso, así está patentado a través de campos electromagnéticos producidos por monitores, o sea, más específicos no se puede decir, y déjame añadirte algo, porque el paso intermedio entre el televisor y la caverna, no es casualidad que el modelo heliocéntrico está planteado por la iglesia, particularmente por la rama de la iglesia que pertenece a la ciencia, que es la compañía de Jesús o los jesuitas. Hay un personaje del 1640 y pico que recibió el premio de los 100 honores, que se llama Atanasoff Kirchner, el que planteó que la Tierra podía tener un núcleo lleno de lava y por eso los volcanes funcionaban de la manera que funcionaba, el que planteó y dejó las bases de curar por magnetismo. Esa persona también se le añade la linterna mágica. La linterna mágica fue el primer método de un proyector. Y yo, casualidad, si ustedes lo buscan hoy en Wikipedia, la imagen que sale de la linterna mágica es proyectado en una pared una cabeza de un demonio, porque se utilizaba para asustar, para manipular, ni más ni menos. Después, cuando seguís leyendo, te dicen, aunque también está, este invento también se dice que fue, porque ellos nunca están en primera plana, no les interesa eso. Quiero parar un segundo, ir un segundo atrás, hacer el ejercicio para, por lo menos, acompañar a algunos que hoy están diciendo, a ver, espera, es cierto, por ahí estoy en una caverna, voy a ver si puedo salir, aunque sea por una hora y veinte. Entonces, lo que digo es, ¿cuál sería la caverna en la que, pero hablando casi específicamente, vamos a ir un segundo al tema de la tierra plana y de la tierra redonda? ¿De qué manera podemos ayudar a hacer el ejercicio? Es como un juego. Digo, así como nos hacen jugar un montón de juegos, un montón de programas, ¿no? Llame y vote por uno o por otro. Bueno, son juegos y muchas veces los jugamos, levantamos el teléfono y votamos. 0-810, quiero que se quede tal. Hay otros programas que nos hacen jugar juegos todavía más perversos. Bueno, hagamos ahora el juego este. Durante una hora hay monedas, sacando la palabra moneda, porque no me pese de nuevo. Digo, de salir un segundo de esa caverna que es, la tierra es redonda, el sol está ahí, la tierra gira alrededor, la luna está a 384.400 kilómetros, gira y solo le vemos siempre una cara. ¿De qué manera podemos hacer este ejercicio? Casi como dos hipnotizadores que llevemos a nuestros oyentes a decir, salgan un segundo de ahí y probemos otra cosa. Después pueden volver si quieren. Mirá, es interesante. A ver, obviamente que hay muchas aristas para entrar en este tema. Cada uno ha tenido su propia iniciación. Yo entré por una cuestión satelital por conocer de esa rama. Pero me parece que cuando el planteo viene es así. La ciencia tiene un método, que es el método científico. Obviamente hay deductivo, hipotético y demás. Hay uno puntualmente que es el que reúne la ciencia, que es vos tenés que observar lo que estás justamente teorizando. La hipótesis que hacés vos tenés que observarla. La tenés que repetir y tiene que ser observable y tiene que ser repetible por cualquiera. No puede pertenecer a un monopolio gubernamental o a una institución que sea la que te prohíbe la información. Entonces vos tenés métodos indirectos y métodos directos de comprobar cosas. Obviamente la ciencia te va a decir que nada es comprobable porque siempre puede venir un nuevo modelo que descarte lo que estaba establecido, que es lo que justamente se adjunta a... Antes la gente creía que la Tierra era plana, pero fíjate cómo... Exactamente. Pero el punto es, yo como persona individual, ¿cómo hacés vos mismo para demostrarte de manera directa primero que la Tierra es una esfera que gira? Vos mismo, ¿cómo hacés? La gente que nos está escuchando, ¿cómo hacés? Que es lo que le digo y es lo que le expliqué a mis hijos. ¿Vos viste una realmente que la Tierra es redonda? No, me dice. No la podés ver. No la podés ver. Entonces, después la gente seguramente en sus casas, mucha gente que tal vez tenga conocimientos astronómicos y demás, puede estar empezando a pensar y puede empezar a decir no porque la sombra de los eclipses, no porque en realidad el péndulo de Foucault o E... No, no. Esos son métodos indirectos que incluso se demuestran cosas contrarias. La sombra de un eclipse, por ejemplo, es muy gráfico el ejercicio, pero hagan en su casa, sobre una esfera, la sombra toma una forma de la S. Es más, el logo de la gaseosa cola, roja y azul, no la toda roja y blanca, el logo es como queda la sombra de un eclipse. Esfera contra esfera no produce un círculo de sombra, produce una S, como una serpiente. En cambio, un objeto plano sí produce una sombra circular. El tema que no es la sombra de la Tierra, y muchas veces la gente lo que se equivoca, y es lógico, es que cuando uno quiere plantearse el modelo geocentrista de Tierra plana, lo quiere hacer arriba del heliocéntrico. Entonces cree que la Tierra es una moneda flotando en el espacio y todos los demás planetas le están dando vuelta también al Sol. No, esto es totalmente distinto. No podés hacer el mismo. Hay cosas que coinciden, sí, pero el modelo... ¿Cuáles son esas cosas que coinciden? Decime alguna. Y cosas que coinciden son, por ejemplo, zonas geográficas como el Ecuador, los trópicos. No, no, son muy poquitas igualmente. Se me están viniendo... A ver, cosas que coinciden o cosas que pueden ser de las dos maneras explicadas, pero no demostradas. Obviamente uno dice, la principal, el agua no se curva. El agua busca su nivel. Y esa es fuertísima. Y no hay... Yo cuando estaba en la conferencia en Londres, tuvimos un debate con tres astrofísicos de la Universidad de ahí de Londres, justamente, era gente joven, y le hacíamos esta pregunta, y ellos te dicen, la gravedad. Entonces, vos le tenés que preguntar... Vale, preguntamos. ¿Qué gravedad? ¿Qué modelo de gravedad? ¿La de Newton, que es una fuerza que atrae la Tierra hacia el centro? Porque actualmente esa teoría está descartada porque entró a la relatividad de Einstein, en donde la masa de la Tierra curva el tiempo y el espacio. Y la física te diría, no se puede curvar el tiempo y el espacio, porque no existe el espacio ni existe el tiempo. No es algo geométrico, tangible, por lo tanto no se puede curvar. Es una fantasía, es algo que suena cool decirlo, pero no es demostrable ni se puede hacer. Y la otra es, la relatividad de Einstein no funciona con la física cuántica. Entonces, ¿qué modelo me vas a hablar de gravedad? Ahora, en la Tierra plana, disculpame, cierro con esto, en la Tierra plana es simplemente por la mecánica de fluidos y de arquímedes. Y te lo puedo replicar en cualquier escala. Para aquellos que están escuchando, es la primera vez que escuchan Ailu, lo que quiero plantear es, digo, para simplificarlo un poco, esto es, durante mucho, ¿hasta qué año? ¿Hasta qué año la teoría de la Tierra plana era la qué? ¿Y la teoría heliocéntrica? Bueno, evidentemente sigue siendo, por suerte sigue siendo, pero digamos como que se acalló bastante cuando se muestra la primera fotografía, entre comillas, del viaje a la Luna y se ve la Tierra como una esfera. Y ahí dijeron, ven, cállense la boca. Bueno, pero... Hace muy poquito. Para simplificarlo, en la teoría de la Tierra plana, la Tierra es estacionaria, plana, geocéntrica, porque todo le da vuelta. Geocéntrica, todo gira alrededor de ella. Digo, para simplificarlo, del otro lado está la teoría heliocéntrica, la Tierra gira alrededor del Sol. De un Sol fijo. De un Sol fijo. Que después... Que igual parece que se está moviendo como el resto del universo. Exactamente, aparece el Big Bang. El Big Bang. Esto, digo, dicho muy, estoy simplificándolo mucho, pero digo, para aquellos que por ahí escuchan por primera vez esto, es, vuelvo a decir, y vuelvo al tema del ejercicio. Hagamos solamente el ejercicio de poner en duda, aunque estén absolutamente convencidos, hayan disfrutado con el viaje del Hombre a la Luna, disfruten con las imágenes de la Tierra que nos muestra la NASA, que es, perdón, hago la aclaración, son los mismos que para mí mintieron absolutamente con el viaje a la Luna. ¿No? Digo, es la misma... Kissinger mismo lo dice en el lado oscuro de la Luna, el documental, él dice eso, fue una propaganda por el tema ruso y la guerra fría. La guerra fría. Kissinger, ¿eh? Sí, sigue vivo. Sí, sí, sí. Y no es un bicho menor en la historia de los últimos 60 años del mundo. ¿Qué primeros datos podemos darles? Los más simples, que son aquellas básicas preguntas que un niño te ha hecho, como esto que yo decía, mi hijo me decía, ¿por qué los que están del lado de abajo de la Tierra no se caen, ¿no? En la Tierra redonda. Yo todavía, en mi época absolutamente mundo redondo, le decía, eh, por la ley de gravedad. Repetía lo que me habían dicho. Claro, pensando en la de Newton. Claro. Pero ella no es más válida. Ella no es más válida. Entonces digo, ¿cuáles son los primeros tips que uno le, que vos y tú le podés dar a la gente que está dando sus primeros pasos en esta, en esta nueva, en este ejercicio que estamos proponiendo? De salir de la caverna. Yo, por lo menos, a mí lo que más me sirvió fue, obviamente, el estudio del agua. Y hay uno que nosotros tenemos la posibilidad de comprobar que es espectacular. Vos te vas a Colonia, te tomás el barco, te vas en auto Uruguay, vas a Colonia, te parás en la Rambla, estás a unos 8 metros de altura sobre el nivel del río. Sí. A veces con la simple vista, pero si no, agarrás una cámara y vas a ver toda la costanera de Buenos Aires. Con una cámara haciendo zoom. Sí, sí, con una cámara común. Es más, están videos en internet de gente en el 2010 que simplemente lo subió por compartir. Vas a ver algunos edificios cortados, lógicamente, por una cuestión de perspectiva, refracción atmosférica, difracción de la luz, la óptica interviene ahí. Pero vos vas a ver que hay más de 50 edificios, ¿bien? Arriba de eso. Entonces la pregunta es, la distancia de Colonia a Uruguay, a Puerto Madero, son de 52 kilómetros. Cuando haces trigonometría, te da que tiene que haber una curvatura de 196 metros. O sea, ya tendría que estar, no se debía haber nada. Haces el ejercicio en Google de poner edificios más altos de Buenos Aires. No hay ninguno que llegue a los 190 y pico. No, se está construyendo la Torre de Alvear que va a llegar a los 200 y pico. Por eso. Listo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el ejercicio. Nadie sabe de los que discute la tierra esta, esférica, contra la tierra plata. En su mayoría, vos le preguntas, pero vos sabés a qué altura tenés que elevarte para ver la curvatura. Te preocupaste eso porque en el colegio no te lo van a enseñar. 20.000. 20 kilómetros. 20.000 metros. Eso es lo primero que tenés que hacer, ¿no? Esto lo explico es nosotros estamos arriba de una pelota supuestamente para los que creen que la tierra es redonda. Estamos arriba de una pelota. ¿Cuántos metros te tenés que elevar de esa pelota para ver que es una pelota? Es básica la pregunta. Que el horizonte se curva alguna vez no en círculo sino realmente en una curvatura hacia los costados. Hacia los costados. Porque, ¿qué pasa? Nos adoctrinaron tanto con la que el barco desaparecía en el horizonte porque se iba por la curvatura en una época que no había instrumento óptico a la alcance de la mano. Hoy en día ya está. Lo mismo nos decían no, tenés que ir tal espacio para ver la curvatura. Adoctrinadamente. Hoy en día gente tira globos aerostáticos. Sí, que además es una pregunta física, matemática. Bueno, la curvatura de la tierra tiene tantos kilómetros vos subís 20.000 metros o sea, 20 kilómetros ves la curvatura. 8 pulgadas por milla cuadrada es la ecuación simple. Bueno, y hay videos los pueden buscar en YouTube de gente que sube a 40 kilómetros. A 40 y cohetes de sondeo a 120 kilómetros. Y no se ve la curvatura. Yo había hecho el videoclip de Lago en el cielo con Gustavo Cerati donde recopilé varios. No, digo, hagan ese ejercicio busquen videos de gente que hace globos aerostáticos y que sube le ponen una cámara sin lente que distorsione. Claro, sin lente que distorsione sube el globo el globo sube al doble al doble de lo que supuestamente ya sería el punto donde uno ve la curvatura y no se ve la curvatura. Entonces empiezo ahora ya que estamos entrando en el ejercicio les propongo eso como primeros ejercicios digo ¿qué te empezó a pasar? ¿qué te sigue pasando? Porque cuando uno descubre que puede salir de la matriz o de la caverna vamos a decirle porque siempre hay los femeninos atacados ¿qué empieza a pasar? digo ¿cuál es el límite? Mirá yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo que es al principio obviamente podés entrar en la reacción del enojo que es bueno porque justamente te estás desprogramando una hipnosis es el acto que uno tiene cuando pertenece a una secta o vos te sentís que te han controlado y de golpe te ponen en cuestionamiento no sé si todo pero mucho de lo que uno creía sobre todo nuestra generación que viene cultivada con toda esta cuestión tecnológica de la singularidad la inteligencia artificial te sentís ahí como ¿y ahora qué hago con toda la gente que yo le contaba de esto de aquello de los ovnios porque todos tenemos esa clase de historia entonces podés entrar en una etapa de enojo después empezás a sentir como un alivio porque realmente realmente te sentís liberado se te empiezan a caer las fichas de un montón de cosas de preguntas de la vida misma se te empieza a conectar se te reactiva el cable con lo espiritual muchas veces lo cual es un camino muy muy sinuoso porque ahí también entra la nueva era que está controlada por los mismos lógicamente y en algún momento a mí me ha pasado por lo menos te agarra un poco de miedo porque te das cuenta de los poderes que estás tocando y al mismo tiempo estás rodeado tal vez como yo de mis sobrinos de mis hermanos en el que vos decís mi sobrino está todo el tiempo yendo a ver películas del espacio y vos ya las películas del espacio o el logo de la NASA con la lengua de serpiente roja lo ves como un dogma y ves que la gente se fanatiza ¿entendés? y es tu gente cercana entonces y además sabés la gente yo recibo muchos mensajes tengo mi hijo yo le quiero explicar pero no quiero que tengan problemas en la escuela y entonces bueno se te empiezan a presentar muchas cosas pero hoy en día creo que todo eso se empieza a de alguna manera disipar porque ya hay tanta cantidad de gente que ya no está solo claro ya es en todas partes de la planicie se habla este tema planeta ¿no? y planeta es estrella rante pero podríamos decir el planeta es lindo porque digo por esto ¿no? que es vos planteás vos planteás creo que en tu sitio en donde en Instagram nurparatodos.com es el sitio aclaro nurparatodos que es nur nur es luz es luz es luz la luz del centro en realidad vos planteás llegar a la masa crítica ¿no? llegar a a juntar un grupo suficiente no bueno pero ya va siendo ¿no? y va si se va expandiendo hemos hecho una buena tarea a nivel mundial y que es lo que imaginás que viene porque vos venís estuviste en Estados Unidos estuviste en Londres venís ya no solamente además que hoy podés conectar con toda la gente la que viste seguramente en Estados Unidos en Londres por ahí con muchos ya los conocías por internet pero digo pero ¿qué pasa cuando empezás a curtirte con nueva info con nueva información de gente que por ahí se está planteando esto hace 20 años si, si, si bueno aunque parezca extraño vos sabés que tal vez por eso hoy estoy sentado acá a mí me tocó abordar este tema casi paralelo a cuando empezaba en Estados Unidos ah, fue fue ahí la nueva tierra plana después te enterás que en realidad nunca se dejó de plantear dentro de la comunidad científica y sobre todo de la astrofísica ¿qué modelo era el correcto? si el de Ptolomeo o el de Copérnico independientemente de la forma de la superficie si era plana o esférica pero nunca se habían puesto de acuerdo si es geocéntrico porque no hay o heliocéntrico no hay cambios radicales que determinen la teoría del Big Bang y de hecho la teoría del Big Bang para todos aquellos no fue ningún científico inicialmente o científico digamos ortodoxo fue George Lamet un jesuita en 1920 y pico y después vino Edding Havel y después vino Stephen Hawking pero estamos hablando de que siempre está metida la cola de ¿no? sí pero vos sabés que en Estados Unidos se hizo la primera conferencia internacional en el año 2017 ¿vos te pensás que apareció alguno de la NASA a decir che muchachos miren están todos equivocados yo trabajo en la NASA ustedes están haciendo una conferencia tierra plana en el país donde está la NASA no hablan donde se sienten seguros hablan cuando salen a la televisión ridiculizando los astronautas haciendo el proleo entre comillas diciendo miren ese ¿por qué no venís a la conferencia? ya estaban invitados en Londres pasó lo mismo nadie de la NASA en Londres más cobarde todavía mandaron a dos chicos que recién se habían recibido y uno que todavía estaba estudiando y el profesor que los acompañó se quedó sentado en el público y no intervino nunca es loco cuando la vez anterior hablábamos ni siquiera fue la vez anterior fue una de las veces que nos juntamos nos juntamos un día ahí en el centro a comer algo y me hablabas de del poder de este poder hipnótico que es a través de los medios a través de los juegos yo hoy hablaba de los juegos digo y me hablabas de fútbol de bal de fútbol de fútbol comida parabal claro comida parabal piensen no fútbol fútbol pie y pelota la palabra gol golpe gol es destrucción viene la palabra tor por eso digo hablábamos mucho ese día acerca de bueno y estamos en un año de mundial estamos en un año de mundial donde toda la info todos los auspiciantes todo este gran circo que hipnotiza a los ciudadanos está ahí te voy a decir una cosa hasta antes de que el hombre supuestamente fuera a la luna la copa la que levanta Pelé es la estacuilla la rime es la simbología de Ishtar que es la misma simbología que tiene esta casa de café muy conocida después de que el hombre llega a la luna la copa del mundo se cambia y ahora es una esfera sostenida todo es obviamente que todo tiene un lenguaje y tiene un propósito hasta donde podes decir nos quedan tres minutos de esta primera hora cuando vos decías cuando gente te dice che pero mirá mis hijos van a la escuela por ahí como los van a tratar hasta donde vos porque yo te conozco y porque veo la cantidad de info que tenés y como haces para medirla es una buena pregunta aparte yo soy bastante acelerado también soy de Aries así que te imaginás que arrancamos y no paramos es complejo pero creo que lo que por lo menos tal vez mi profesión me ha dado es la particularidad de hacer una lectura un escaneo inicial de la persona interpretar de qué rubro viene y tener información precisa para entrar por ese lado entonces si me viene una persona que es muy espiritual yo ya sé que puedo sacar un montón de cosas del medio porque no fue lavado espiritualmente por el idocentrismo si viene una persona muy técnica le empiezo a hablar de experimentos técnicos y le empiezo a hablar desde el péndulo de Foucault hasta la relatividad de Einstein pasando por todo lo que estaba en el medio si viene un astrónomo si viene un óptico si viene un diseñador si viene el que venga es eso que vos planteabas al principio tratar de tener la mayor cantidad de las notas musicales del instrumento como para saber si a vos te gusta la polca te toco esta a vos te gusta el rock te toco esta yo para cerrar esta primera hora te quedas toda la segunda ¿no? maestro a veces un placer hagan este ejercicio ¿no? pueden googlearlo hay muchas páginas que destrozan hay muchas páginas de poco rigor científico si se puede decir que destroza y otras que apoyan esta teoría pero hagamos el ejercicio este ¿no? de decir ¿qué pasa si la tierra no es redonda? ¿qué pasa si es plana? digo seguramente ninguno ni yo ninguno de ustedes que está ahí del otro lado pudo ver pudo salir de la atmósfera y ver esa maravillosa foto o esos videos que nos manda la NASA que es tan buena que quiere compartir con nosotros todo su conocimiento y su evolución ninguno de nosotros pudo salir entonces ¿qué pasa si la tierra no es redonda? es plana y todo lo que nos rodea es una pared de ¿cuántos metros? mira la Antártida geográficamente hablando en realidad es una estructura que tiene es el continente ¿no? si lo es o no eso es otra cosa con la altura promedio más alto 2.800 metros o sea vos entras por el agua obviamente a nivel del mar entras a la base vos estuviste en Marambio y enseguida Pluck se eleva como un plato bueno y esa es la realidad geográfica de alguna manera entonces para simplificarlo para que la gente pueda hacer ese ejercicio y este juego que estoy proponiendo desde el comienzo que estamos proponiendo imagínense que estamos de alguna manera encerrados dentro de un plato en un plato y que las paredes que nos bueno nos encierran son de hielo son de hielo de 2.800 metros ponele podemos hablar de eso es lo que está establecido por la propia geografía y que hasta ahora nadie pudo salir de la cúpula que bueno que es de alguna manera ese cielo y hay mucho hay mucho concepto pero empíricamente hablando lo que se sabe que es hay una densidad de gases muy profunda que a medida que vas elevándote se vuelve todo más frío y se cristaliza si es una cúpula de cristal como se dicen algunos textos religiosos no eso ya no lo sabe porque nadie ascendió tanto nadie la tocó uno conoce la escalera en espiral que te lleva a ese lugar pero muchos tienen las piernas para subir vamos a irnos al informativo y luego si seguir haciendo ir un anduchi en mi otro show hora 23 en buenos aires temperatura 9 grados 4 décimas humedad 79% averiguas agua c aseguró que los combustibles del país son de los más baratos en la región el ministro de energía dijo que se debe a que con la reforma fiscal a partir de enero de este año el impuesto a los combustibles dejó de ser un porcentaje sobre el precio a la salida de la refinería y pasó a ser un monto fijo que solo se ajusta por inflación y afirmó que Argentina va a ser un actor fundamental en la mesa de energía del mundo el paro de los aeronáuticos de este viernes afectará a unos 83.000 pasajeros es el dato que dieron a conocer fuentes oficiales a partir de los 650 vuelos que se verían afectados por la medida de fuerza del sector los sindicatos decidieron paralizar la actividad en protesta por la decisión gubernamental de quitar la banda tarifaria mínima que precariza el empleo y favorece a las aerolíneas low cost Donald Trump nominó a Brett Kavanaugh para completar la corte suprema de Estados Unidos es el juez federal de apelaciones de Washington en caso de ser aprobado por el congreso estadounidense reemplazará al juez Anthony Kennedy Donald Trump considera que Kavanaugh merece una confirmación rápida y apoyo bipartidario Oscar Washington Tavares recibió el apoyo de los dos candidatos a presidente de la asociación uruguaya de fútbol el empresario Eduardo Abulafia confirmó que le va a renovar el contrato al maestro si gana la contienda en tanto el actual presidente Wilmar Valdés aseguró que también quiere el actual técnico de la selección celeste en su cargo la temperatura en Buenos Aires 9 grados 4 décimas asume del 79% 10 grados nos vemos después nos vemos sabés que ayer subía un video que me pasó un amigo de una película de Mel Gibson que se llama El complot muy conocida que el tipo el guión de la película es que la NASA lo persigue porque denuncia que se la va a guita ¿en serio? no tengo internet después te lo voy a mandar en privado por el Whatsapp ¿viste los los increíbles? vi varias la dos no los increíbles es la de animación lo de la de Disney si la de la familia que son si la dos no la vi mirala habla absolutamente de la hipnosis lo loco es esto que vos me decís como de purgar un poco como dentro del mismo sistema si claro es un ritual ellos no mienten vos no lo entendés que distinta por eso la simbología por todos lados y la gente ve pirámide ojo los actores haciendo así haciendo así no tenés el conocimiento simplemente es eso hay mucho mensaje mucha puteada no al contrario vale la vida se volvió hace mal en un enorme pez el cielo se ha movido como crees todo este tiempo ya ves corazón su brillo en miles de puntos de la noche solo es un tremendo un tremendo domo en el espacio dice Luis Alberto Espineta hay gente que sabe bueno voy a leer algunos de los mensajes que ustedes fueron mandando porque son muchísimos Maximiliano Dolce vamos siempre impecable maestro excelente Gastón me buscó la intro te escucho del canal Maximiliano Recio Tijuana Baja California los escucha del canal de Maxi maestro un abrazo muy bueno el programa Gastón sobre la tierra no esférica ayudar al despertar del adoctrinamiento jesuitas mazones sionistas y demás destinados a ocultarnos la verdad a imponernos cual régimen las políticas y economía con abrazo maestro genio los dos nos quiere gracias Gisela hola Gastón un placer escucharte lo mismo Airu lo sigo siempre vivo a la tierra blana carajo muy interesante la idea de Airu nos dicen buenas noches Gastón para que podamos entender mejor el tema quiero preguntarle a Airu dos cosas que relación existe entre los jesuitas los mazones y los illuminati y quien maneja estos grupos uno y como podemos identificar información falsa en internet que aparece como información científica a ver bueno primero agradecer a toda la gente que nos está escribiendo muchos de esos nombres los conozco sé que en este momento se está retransmitiendo por varios canales de youtube así que hay gente de todos lados escuchándonos saludos para todos ellos que siempre están ahí la pregunta bueno la primera en realidad hoy en día lo que uno puede identificar es nosotros vivimos bajo lo que se denomina un culto solar donde se le rinde culto al sol de una manera digamos desbordada con respecto a todo el resto de la creación o sea el sol está bien adorarlo si uno quiere pero también porque no la luna la tierra el agua que es un poco lo que proponen las culturas más en contacto con la naturaleza que en realidad todos son hijos de la tierra acá no acá se pondera el sol y en este modelo heliocéntrico de la aleatoriedad del big bang justo le vemos una cara a la luna justo el sol y la luna tienen la distancia exacta para que quede eso es aleatoriedad entonces dentro de toda esta situación fica constructor albañil en realidad digamos que surge en base de o sea viene todo de los templarios lo voy a hacer muy corto pero viene todo de la cuestión templaria que eran como el brazo armado de los papas en aquella época que los trasladaban en territorios de peligro tomaron mucho poder estaba bien visto que familias donaran a la orden del temple que hoy en día siguen estando los templarios sigue estando la cruz de Malta se ha ramificado mucho pero la masonería puntualmente está controlada por el duque de Idenburgo el inglés que sigue vivo y ese es el máximo representante dentro la máxima autoridad dentro de la masonería hace poquito cumplieron 300 años y festejaron en un lugar inmenso en donde ellos hacían alguno que otro chiste con los astronautas de haber llegado a la luna ellos mismos entonces la masonería hoy en día está controlada por ellos los Illuminati en realidad es la fundación el primero de mayo no es el día del trabajador es la fundación de los Illuminati por un judío literalmente que se llamaba Adam Weihouse en 1776 el primero de mayo pero duró muy poco porque fueron perseguidos entonces se ocultaron y tuvieron que esperar una determinada cantidad de décadas para volver a salir a la luz de hecho hoy en día la masonería se llama libre y aceptados masones porque lograron de alguna manera tomar un control en donde pueden mostrarse libremente antes eran perseguidos y aclaremos algo que me gusta aclararlo y sé que mucha gente a veces usa esto para decir cualquier cosa la masonería desde el núcleo no es algo malo igual que puede llegar a ser las religiones mismas o las filosofías de vida que cada uno tenga o hasta incluso la new age que uno persiga o si quiere ser vegetariano si quiere ser vegano si quiere ser carnívoro quiero decir lo tiene que determinar uno mismo el problema es cuando vas ascendiendo en grados el problema es cuando entras en conciencia que estás comiendo carne en lo que estás haciendo o si estás participando de ciertos rituales que de golpe es la famosa frase tu libertad termina donde empieza la del otro entonces no entremos en esa confusión no metamos todo dentro de la misma bolsa pero si está claro que por algo la elite utiliza toda esa simbología que está detrás de un billete de un dólar hasta en el último recital de Rian es por algo entonces esos grados elevados si saben lo que están haciendo y de hecho la propia masonería en lo que se llama el grado 33 en un libro que te entregan cuando llegas a ese grado que se llama Morales y Dogma escrito por Albert Pike yo lo muestro siempre en algunos hangouts ellos te dicen que la simbología dentro de la masonería como de un montón de culturas cada símbolo es de múltiples depende del grado de conocimiento que vos tenés como lo ves en el máximo grado de la masonería del rito escocés el rito 33 vos tenés la escuadra y el compás ellos te dicen con una escuadra vos que medís una superficie plana como los antiguos sabían lo dice el propio libro y con el compás vos medís la geometría celeste de la bóveda no de la esfera por eso cuando vos entrás a una logia amazónica te vas a encontrar con la luna el sol el triángulo en el medio y un techo abovedado igual que en todas las catedrales porque nosotros vivimos bajo una bóveda eso se sabe de alguna manera entonces estas logias o estas élites tienen alto grado de conocimiento de espiritualidad y saben cómo está creado este sistema o por lo menos lo saben más que los profanos que somos nosotros que vamos a un sistema educativo que me gustaría tocar un poquito después si me permitís porque mucha gente no sabe quiénes son los fundadores de la UNESCO y ahí radica la hipnosis colectiva por lo menos la colectiva decilo no digo a mí cuando uno habla de la caverna y demás yo creo que la principal caverna que tenemos hoy en día es la UNESCO es la ONU y es la OMS lógicamente en un montón de áreas exactamente pero tal vez así como uno no se plantea a qué altura hay que elevarse para ver la curvatura así como uno niega entre comillas cuando levanta la cabeza y ve que el sol la luna y las estrellas se mueven arriba tuyo y lo negás decís no yo me debo estar moviendo yo me estoy moviendo claro pero bueno la UNESCO por ejemplo si yo te pregunto a vos quién fue el director el primer director barra fundador de la UNESCO quién fue Julian Huxley Julian Huxley que es este personaje que yo te estoy mostrando acá lo primero que se aclara era que era un eugenista sabemos lo que hace la eugenesia ¿no es cierto? esta cuestión de ellos te dicen tenemos que controlar la reproducción o tenemos que controlar la natalidad porque los recursos naturales no alcanzan para todo memorándum 200 de Kissinger justamente y hoy en día promocionado incluso hasta por Bill Kate entonces vos tenés a Julian Huxley fundador de la UNESCO eugenista que además financiaba a Charles Darwin pero el hermano dentro de la familia Huxley que hasta incluso tiene un restaurante en Londres hoy en día era Aldous Huxley que escribió Un mundo feliz que escribió Alicia en el País de la Maravilla la puerta de las percepciones los demonios bueno The Doors bueno estamos hablando obvio entonces vos tenés que dentro lo desconocido lo desconocido en el medio solo hay puertas exactamente entonces vos ya tenés un linaje porque familia acordate que el primer programa grupo de esclavos ellos no son esclavos ellos tienen linaje vos tenés un linaje que trabaja y opera en donde vos tenés al fundador de la UNESCO que es el hermano de un tipo que escribe para Walt Disney que Walt Disney fue el que ayudó a falsificar lo de la luna que fue el que también ayudó con Monsanto entonces vos vas viendo que todo y esto es información para la gente que tal vez lo está escuchando por primera vez hacen el ejercicio de buscarlos y van a dar con lo mismo esto no está inventado ni está sacado de ningún lado entonces vos hablabas de la experiencia con tus hijos del tema educativo vos sabés que hace muy poco tiempo atrás en el 2007 la Universidad de Illinois hace un documento en el que y esto se hace regularmente ¿por qué? porque ellos lo que se dieron cuenta es que como la tecnología va creciendo se puede poner en duda más fácil el modelo que ellos promueven en este caso el de diocentrismo entonces antes vos cuando ibas al jardín de infantes no te hacían hacer el sistema solar de hecho era todo mucho más en el jardín se jugaba en primer grado en segundo grado eran las letras el abecedario tenías que pasar hasta geografía para entrar en el programa hoy ya no hoy en el jardín en muchos jardines ya te plantean el sistema solar cuando el nene no sabe lo que significan 10 centímetros claramente rápidamente eso no viene de la nada esos son estudios que se van haciendo este estudio puntualmente que es un estudio que se denomina digitalización de larga escala para un proyecto de cruce cultural entre 30 ciudadanos griegos y 60 norteamericanos para ver qué opiniones tienen acerca de cómo funciona la luna el sol la tierra y la gravedad el cruce cultural es de 6 a 12 años de edad un poquito prematuro niño pero cuál es esto está en inglés pero yo lo voy a traducir cuál es el abstracto o sea cuál es la conclusión la conclusión es que todos los chicos en sus resultados muestran ambos los griegos y los norteamericanos conceptos iniciales similares en donde la tierra obviamente es el centro todo gira alrededor la gravedad no existe la luna y el sol son los que se mueven arriba nuestro y la tierra está localizada en el centro después de esta clase de documentación cuando vos vas a la universidad ya te pum te meten esta después el resto hasta la universidad lo hace la televisión la película el cine las canciones etc cuando entras a la universidad por ejemplo si vas a una a estudiar psicología o psicoanálisis pero esto lo tenés igualmente fuera de la universidad lo primero que te van a enseñar esto es el libro le mando un saludito a Marcote sabe quién es que me lo mandaba él de la propia universidad de la ciudad de la plata lo primero que te dicen en el curso de ingreso lo primero que te meten es primero la teoría heliocéntrica esto es documento oficial la teoría del sol como el centro del universo desplazando el paradigma de Ptolomeo y además y esto es lo principal no solamente lo desplaza sino que lo que desplaza es que el hombre tiene una posición privilegiada vos ya no sos nada y colocado a la tierra en este lugar privilegiado la idea es digamos el modelo heliocéntrico lo que viene a hacer es a desvalorizarnos completamente y dejarnos a la perdida y decirte como te mandaban una canción destruyamos el planeta total podemos empacar maletas si claro y desde que año vienen promocionando las vacaciones en la luna y ahora es Marte después te van a explicar la teoría de la evolución de Darwin de las especies jamás demostrada y después te van a explicar el inconsciente diciéndote que ni tus pensamientos te pertenecen básicamente estoy resumiendo no sos nada no sos nada tus pensamientos no te pertenecen no tenés ningún lugar privilegiado bueno que es un poco y venís del simio seguimos hablando de la hipnosis es ahora vas a hacer lo que yo te diga vos no tenés más poder exacto y sabés que es lo que más curioso porque mucha gente dice pero que esto un poco responde esa pregunta de que todos los geógrafos todos los pilotos de avión todos están metidos en esta conspiración no todos somos víctimas claro vos fijate que coincidencia porque te lo veas en la UNESCO o sea pero vos fijate esto vos podés estudiar cualquier carrera ahora hay tres dentro de esta relación hay tres carreras que vos no elegís y no podés ir a estudiarlas una lógicamente es ser grado 33 de la masonería tenés que pertenecer a una logia que no pertenece al sistema educativo la otra es ser astronauta y la otra es pap son tres situaciones que te eligen con el dedo porque vos incluso en la masonería te tienen que elegir tus compañeros como grado 33 igual que te tienen que elegir tu compañero para ser papa igual que alguien te tiene que poner el dedo y te tiene que decir vos vas a ser astronauta por más que vos hagas todos los requisitos y seas el mejor alumno en ingeniería no podés llegar a ser astronauta por meritocracia sino que por selección y es sospechoso una profesión que promueve tanto bienestar a la humanidad este bueno entonces está todo muy relacionado y yo presentaba en la conferencia esta de Londres hacía un poquito como una especie de línea para atrás cuestionándome y preguntándome por qué toda esta relación educativa y claro las primeras universidades entre comillas se daban en lo que es el estudio propiamente de la Biblia o de los libros o sea vos la gente en la edad media cuando te dicen no ya hace dos mil años la gente sabía no qué gente sabía si no se sabía ni sumar ni escribir tenías que pertenecer a un círculo muy cerrado recontra selecto para poder tener acceso a una educación después a medida que se conquistó Occidente ese acceso a la educación era prácticamente dejando tu vida porque tenías que internarte era un internado a un convento a un monasterio y una vez que vos formás parte de ellos cuando salís de ahí qué vas a hacer a quién vas a hacer o sea los pocos que se revelaban terminaban en una hoguera después eso se transformó un poquito en lo que es la alquimia y después llegó a lo que es la universidad recordemos que en la universidad oficial la vestimenta de negro es como un jesuita el cubo el culto al cubo negro que te ponen en la cabeza que la gente tira para arriba es un símbolo jesuita en realidad si vos lo querés ver y lo ves bien y se puede obviamente evidenciar cuando vos te recibís te visten me río porque es así te visten de jesuita vos te recibís siendo entre comillas una persona adoctrinada por la iglesia por algo también tiene tanto poder en el sistema educativo actual la universidad católica y todo lo demás o sea como vos decías la educación libre y gratuita y no lo digo yo no es libre y gratuita es una instrucción claramente es una instrucción para realizar ciertas tareas y cada vez cuestionarte menos entonces estas son cosas que tenemos que preguntarnos porque ahí radica mucho de este engaño justamente ante algunas preguntas básicas ahora vamos a ir a una primera tanda ante algunas preguntas básicas que lo hacen bueno me dicen bueno pero como como se puede explicar que la luna es redonda bueno si es que la luna lo que vemos es redonda científicamente no podemos decir que es hay que diferenciar el término geométrico entre lo que es redondo y es esférico es esférico no ahí voy hay que tenerlo claro eso porque estamos hablando de dos cosas claro digo pero un plato yo lo veo desde arriba es circular es un círculo exactamente claro lo que digo y la luna que vemos es circular exactamente claro mira te voy a decir a la persona esta que hace la pregunta que es interesante porque son preguntas que todos tenemos que hacernos y después preguntan la básica que yo me lo hice también y que yo lo estudié o lo vi y entendí que hay otra manera de percibir la realidad que es bueno pero porque el sol entonces se esconde esa es lo que yo decía esa es muy linda que es distinta a decir y si es que se aleja claro por eso pero mira vos fijate esto la de la luna hay algo fundamental cuando o sea si vos tenés una esfera una esfera primero científicamente nadie mostró ni demostró que haya otra cara de la luna cuántos artistas la han escrito a ese a no hay hoy hablaste de quise exactamente en ese documental entonces científicamente no lo podés corroborar ahora lo interesante es que por ejemplo cuando vos tenés una esfera y una luz le pega directo se genera lo que es un punto especular que es toda la superficie queda digamos neutra de luz y toda la luz se concentra en un punto especular es la geometría de la esfera mirá la luna llena y decime dónde está el punto especular no hay y de hecho eso junto con otras experimentaciones que se han hecho demuestra que la luz el sol es el cátodo y la luna es el ánodo entre comillas y me refiero en esta retroalimentación de energías electromagnéticas en donde la luna se carga igual que se cargan las plantas y nosotros mismos con la energía solar la luna tiene su propia administración de luz interactúa con la luz del sol no interactúa con la sombra de la tierra no pero si interactúa con la luz o la carga del sol como cuando haces un material fluorescente lo cargas a la luz apagás y queda entonces la luna puede ser una esfera totalmente y la mesa de pool es cuadrada y juega con bochas redondas una cosa no limita pero ahí está ahí está esta premisa primero la gente malinterpreta la palabra estrella cuando es estrella es este errante se me fue la palabra planeta perdón es estrella errante entonces cuando uno también lo dice pero todos los planetas son esféricos nosotros no nadie le vio la cara a muchos de los otros supuestos planetas esféricos pero el punto es este si fuesen no cambian nada porque como dice Nikola Tesla nosotros estamos en un reino la tierra es una máquina no es un planeta no es una estrella errante llegaste a Tesla yo lo tengo acá gracias vamos a agradecerle a Benavides que grande me lo llevo con mucho orgullo la carita de Nicola Tesla gran escultor gran escultor y agradezco enormemente y me planteo ¿no? Tesla otro silenciado silenciado por el sistema silenciado por el sistema totalmente y no estamos hablando digo quiero ir un segundo atrás los griegos que no eran pichis no eran giles no eran idiotas que estaban y no es redonda eran de los dos lados digo vamos a hablarlo eran pesados eran tipos intensos pero digo había un grupo y los romanos ni te cuento se los comieron crudos claro pero había un grupo que decía es plana la teoría geocéntrica digo o sea vuelvo a decir no y los griegos en su conceptualización gráfica planteaban un domo y la tierra plana no planteaban una tierra féril por eso y digo y si uno analiza quiénes eran los griegos vuelvo a decir es casi imposible que alguien un tipo como yo pueda criticar a uno de estos sabios griegos entonces porque digo hoy sé los que critican esta teoría digo critican con una liviandad que yo digo pero pará vos te sentás tres minutos en un rincón cualquiera de estos sabios griegos te caga trompadas en trece minutos en tres minutos entonces lo que digo muchos de ellos hoy olvidados descartados y TOLOMEO primero y TOLOMEO y TESLA también como hay gente que no tiene la más pálida idea quién es Nikola Tesla y digo cómo no se puede esto es parte de este sistema ¿no? de educación de esconder la verdad y de iluminar o de no iluminar exactamente y fijate vos que sin extenderme prácticamente no hay monumentos en el mundo por eso Carlos Benavides se prestó a hacer y ahora está siendo la cabeza del doctor Hammer otro tema para hablar de la medicina germánica pero también de esos que el sistema quiere aislar Nikola Tesla que fue un genio en su época que el propio Einstein cuando le preguntaron qué se siente exactamente pregúntele a Tesla un tipo que pensaba realmente en la ciencia que decía si la ciencia no es para el beneficio de la humanidad es perversa un tipo que dio todo lo que hoy nosotros utilizamos todo la radio después de tantos años la corte de Estados Unidos siempre de Estados Unidos le dio la notoriedad a que Tesla no Marconi había descubierto lo que era la radio la luz el wifi etc etc JP Morgan que era un tipo que se sabe y más JP Morgan tiene una frase que es los millonarios no usan la astrología los billonarios si la usamos y el tipo S claro ahora te la digo pero el tipo S cuando empieza a financiar a Tesla al poco tiempo Nikola Tesla le dice quiero traer energía libre a todo el mundo sin cables no maestro no moleste callate la boca exactamente y no solamente eso se conecta con el Titanic porque dentro del Titanic que es obvio que no se puede hundir porque aparte la chapa estaba salida para afuera bajó en lugar de metida para adentro en el viaje inaugural único viaje inaugural iban banqueros que no querían aprobar la Reserva Federal y iba un financiista de Nikola Tesla también no querían aprobar la Reserva Federal porque la Reserva Federal es un eufemismo una Reserva ni Federal es una privada privada y prestamista mazulera como poca bueno es lo que está regulando bueno estamos ahora todo esto esto claro aprobaron incluso entre comillas la pirámide detrás del ojo del dólar ¿no es cierto? y la frase de los billonarios y la astrología y demás mucha gente se ríe a veces del concepto y vos decías yo digo tantas culturas que son increíbles que hoy en día no podemos replicar un montón de sus edificaciones e incluso de su matemática en la antigüedad desde los mayas los aztecas hasta los griegos tenían totalmente contemplado el cielo sabían cuando había eclipses las órbitas de los planetas o sea las estrellas errantes etcétera etcétera construyen cosas van a ser tan tontos que no se dieron cuenta donde estaban parados claro o sea realmente te podés creer una cosa así y después lo último es la gente se te ríe del concepto de la tortuga los elefantes pero cuando me le preguntás a un astrónomo moderno y le decís escúchame vos conocés la constelación de Leo si claro como no lo voy a conocer y yo veo cuatro puntos no veo un león ¿entendés que es un concepto eso? y la tortuga también significa el éter el elefante la firmeza la serpiente que lo envuelve es el éter y es las ambas boreales y no se ríen de lo otro cuando me nombrás todas las constelaciones con formita de serpiente de león de cangrejo de libra entonces eso es parte del adoctrinamiento no poder separar o equiparar hacer la equivalencia es decir esto es un concepto esto también es un concepto vamos a ir a una tanda vamos a ir a una tanda luego va a quedar una más decime perdón están esperando quedan dos esta y dos más bueno no quiero abusar no quiero abusar no vamos a meter no vamos a ir vamos a ir vamos a la tanda no para que entra che gracias por el tiempo loco otra boludo en serio una banda el tiempo dinamita junto te voy a sacar dos cositas que podemos hacer como movilización grupal para despertar a otro te queremos iru y gastón son unos genios vamos iru grande gastón ale de marde una más queda una tanda más queda ah ok canción canción para volver no volvemos ¿de una? si volvemos volvemos no está bien está bien una queda una sola más volvemos con Beck everybody's gonna learn sometimes bueno gente saluda a los de facebook yo tiré a transmitir pero están ahí la banda loca tirando no yo puse a transmitir para que muy bien muy bien para que queden ahí pero no el tema es muy bueno que puedas hacer este programa perdé a 5 boludos hoy ganás 300 no en internet la primera la primera entrevista que tuvimos está por todos lados ¿qué? la entrevista la entrevista el año pasado cuando vos abordaste el tema y demás hay mucha gente que replica esto o sea en este momento debe haber unos 15 canales retransmitiendo en vivo de mes ¿en serio? si totalmente ah es re pesado y la verdad que mucha gente bueno es que y además bueno vos tenés una manera no lo que pasa es que a ver no pero esto es lo que me parece que es la como empieza a conectar todo digo yo yo tengo dos hijos están fuera del sistema educativo si somos 15 mil 20 mil en el país o sea es el 0,000 o sea pero la vez digo bueno pero somos si pero ayer ¿cuánto éramos? por eso por eso entendés o sea acá yo te soy sincero no conozco una persona que cuando dijo soy terraplanista sabiendo lo que implica ¿no? sí de golpe hayan vuelto o sea se sigue cagando de risa de la NASA se sigue cagando de risa cuando aparece un astronauta colgado de cable este ¿entendés? o sea no volvé para atrás la realidad es esa no no es muy jodido para atrás viste es como es muy es demasiado profundo el tema este como para decir no si la carga gira la tierra gira este ojo no me pude imaginar me pude imaginar que que deba haber gente para todos lados porque a mucha gente lo estaba esperando el tema de ¿qué el programa? sí sí a punto a ver en la sequía no no esto es otra cosa a mí lo que me encanta es cuando nos jodudean con estas cosas vos sabés que la palabra Fox simbológicamente en el sistema pitagórico es el número 6 es real numerología es ¿en serio? sí esta es la la carga numérica de la letra y entonces vos en realidad lo que estás viendo es esto los boludean a unos 10 es hermoso bueno ahí está es tremendo por eso todos aparecen haciendo el cosi de la de mirá el premio de Microsoft que te dan no no hay ni la pilotean ni la esconden entre ellos no porque vos no tenés el conocimiento claro bueno es eso exacto ni en pedo la pilotean claro ni en pedo ni se calientan estoy mirando así pero por arriba para esto es lo que te comentaba esto es la constelación de Scorpio y la gente te dibuja un escorpión son cuatro puntos cuatro puntos que la tenés sí le podés subir aparte de cualquier otra manera esta 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 es una una tortuga esa es una boludez es divino terrible tristísimo volvemos Claudito bueno seguimos voy a volver a pasar las vidas de comunicación facebook mi otro yo radio el email mi otro yo radio arroba email punto com el instagram gaston pauls 22 22 con número gaston pauls 22 y el whatsapp 113 285 27 83 mira acá justo acaba de entrar un mensaje porque está alguno de no y para los dos lados lógico no dice eh gaston las pirámides bueno bueno a Alicia le parece que no marido ya lo escribió a Lewis Carroll no a Lewis Huxley bueno figura también él figura también como escritor las pirámides gaston explican la redondez de la tierra y los antiguos lo sabían la tierra plana era un ideológico de los oscurantistas bueno si un ideológico de los oscurantistas o sea que que llegaron a ser los inquisidores de la edad oscura o sea que los mayas los aztecas los andinos los navajos si todos todos eran oscurantistas no fueron pocos los que pregonando la redondez de la tierra y el heliocentrismo terminaron en la hoguera si este pide tuviera conocimiento de matemáticas esperaría que esperaría de su sueño Rubén de Avellaneda como sabe que no los tenga también claro igual igual lo atractivo es que en realidad y esto lo digo en todo sentido como aquello que mínimamente nos nos lleva a pensar vuelvo a decir yo lo planteé yo sé cuál es hoy mi posición ante esto digo yo tampoco hoy todavía y esto es interesante decirlo yo tampoco hoy todavía fui y llegué a la Antártida y vi la montaña de 2500 metros pero cuando yo era chico todo esto que empieza a aparecer cuando yo empiezo a leer cuando empiezo a hablar con Irú cuando empiezo a leer a otra gente tiene mucho más que ver con lo que yo traigo de información desde mi nacimiento con un real sentido común con una especie de conciencia general digo yo había cosas de niño que cuando voy leo cosas de la tierra plana digo es esto y nunca es más yo soy súper respetuoso y digo no es que yo salgo a atacar a los de la tierra redonda yo no digo nada por eso digo hoy planteo solamente el ejercicio pero en general es bastante agresivo aquel de la tierra redonda estoy significándolo con aquel de la tierra plana digo porque si de última dejame dejame creer esto dejame ser dejame ser porque yo quiero exactamente mira es interesante primero porque obviamente que no en la antigüedad incluso mi familia hace poquito este verano estuvo se fue para México y mi hermano le mando un gran saludo al pelado me mandaba una foto directamente en México cuando vas a hacer un tour y te llevan a las pirámides mayas te muestran y te dicen que los mayas creían que la tierra antes era plana estacionaria y demás todas las culturas saben creen y hicieron sus mediciones y sus cálculos basados en de hecho las pirámides por ejemplo muchas de ellas inclusive las de Egipto siguen estando alineadas todavía con las mismas estrellas de hace 5000 años atrás en un modelo de expansión del universo que no cambien cuando vas acumulando llegan a millones incluso por hora no por segundo que ahí pondrían el tema de la luz no importa el tema es que no coincide mucho siempre tenemos las mismas constelaciones son la precisión de los equinoccios pero siempre vuelven las mismas el año el gran año cósmico de los mayas que es cada 25.000 años vuelve otra vez todo de cero pero no cambian las constelaciones siguen siendo siempre las mismas polar y sigue estando siempre ahí y demás el tema de la agresión bueno Juan Pablo II realizó y financió un comité para que justamente se exor o sea se demostrase que a Galileo no lo condenan los de la compañía de Jesús los jesuitas no condenan a Galileo eran otras órdenes eclesiásticas porque porque Galileo y lo pueden buscar y lo van a encontrar él era jesuita el padre de Galileo no quería que se educara Galileo porque obviamente iba a quedar ahí metido para siempre este Galileo no iba a la ferretería y decía dame dos este tornillo y cuatro lentes ópticas que voy a hacer un telescopio quien le financiaba a Galileo el telescopio a quien le dejó escrito Galileo y dedicado su libro a los Medici quien fundó el Vaticano los Medici y los Fornesi los Orsini ni siquiera o sea que va a estar elegido por Dios tal ¿entendés? entonces igual que hoy en día quien financia la ciencia quien es la única institución que tiene el telescopio binocular el único telescopio que pone los dos ojos que se llama Lucifer es en Arizona es el Vaticano y el Vaticano formó parte de eso no, es el Vaticano entonces por eso digo que cuando uno se pone a estudiar hay que estudiar las dos las dos cosas y después cada uno elige lo que vos decís esta situación constante de la agresión ante un modelo o sea yo me crié en un sistema educativo igual que todo fui a la universidad igual que todo no es que nací terraplanista nací incluso siendo fanático de la NASA viendo oído nos encantaba a mi me encantaba ver películas digo a ver son fanáticos de Star Wars en Star Wars los planetas son redondos y yo los vi ahora con mis hijos vi la saga de nuevo y yo lo que planteaba me planteaba digo que loco porque ahora yo estoy en otra concepción pero igual vos hoy planteaste algo que decís quizá hay planetas redondos lo planteabas que no invalida que la Tierra sea estacionaria que es un plato un plano no solo no invalida en realidad el modelo las estrellas errantes le dan la vuelta al Sol lo que no le da la vuelta al Sol es el firmamento pero cuando vos haces todas las mediciones yo le preguntaba a uno de los astrofísicos en un momento se pone a hablar de órbitas y yo le digo escúchame de todas maneras nadie científicamente demostró ninguna órbita de hecho desde acá desde Tierra cuando vos mirás a los planetas tienen movimientos retrógrados el Sol va moviéndose y como es una fuente electromagnética los planetas le van dando vuelta pero en un momento hacen como un paso de comparsa y forman una flor forman figuras geométricas retrógradas ya calculadas por Ptolomeo los epiciclos sin embargo nadie mostró una órbita como plantea el heliocentrismo porque desde Tierra se sigue observando un movimiento retrógrado que forma una flor geométrica que coincide con todas esas culturas antiguas como los egipcios con la flor de la vida y todos esos diseños entonces ¿a dónde está la órbita que me plantea el heliocentrismo? mostrámela con tus miles de satélites en órbita en mi teoría en mi teoría en mi teoría y que tiene que ver un poco con esto que venimos hablando desde el comienzo del encierro de mantenerte ciego repitiendo replicando lo que los alquimistas manejadores hipnotizadores quieren que uno haga para seguir alimentando digo yo me planteaba en estos últimos tiempos bueno claro en una tierra redonda vaya donde uno vaya siempre igual va a terminar volviendo porque en realidad no hay un lugar nuevo a donde ir planteo algo esto un poco mi uno de mis planteos digo en una tierra plana donde hay algo más allá de hecho hay libros que hay un libro un mundo más allá de los polos un gran libro hay algo más allá hay hasta alguna prueba de un mapa budista ¿no? eso son es medio todos esos son como islas amplificadas eso bueno pero lo que quiero decir es en la teoría de la tierra plana hay algo más allá puede haber algo más allá entonces claro pero lo que quiero decir es puede haber algo más allá bueno está el desafío de decir y si lo vamos a buscar nunca vos estabas con el proyecto de el globo seguimos estando en septiembre se tira se tira en septiembre ahora en dos meses si si nunca te planteaste vos ir hacia ir hacia el centro hacia el polo norte o ir hacia el polo sur hacia hacia lo que nosotros si 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 bueno mira gracias a la NASA este que libera algunas cosas yo incluso siempre muestro un globo a lo estático un globo a lo estático tirado desde la Mase Van Murdoch que llega a los 30 kilómetros de altura no sabes lo que o sea está público es una inmensidad de hielo plano hielo 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 y no sabes hasta donde llega porque no se ve otra cosa al centro en lugar de más allá que sería la periferia más acá que sería el centro donde estaría arriba de Gronlandia lo que hoy es polo norte exactamente exactamente vos fijate que el único cruce de Gronlandia lo hicieron un grupo de argentinos en el 2015 solamente el piquito de abajo de Gronlandia lo cruzaron transversalmente olvídate de llegar a llegar obviamente que pasa la ciencia oficial te dice que los casquetes polares en el norte está derretido no hay nada hay agua pero no te muestran ninguna imagen satelital porque justo los satélites por ahí no pueden pasar porque el electromagnetismo del planeta hace que no puedan orbitar siempre tienen una una excusa entonces la realidad es a mí me gusta ver esto de un planteo realista y lo primero que yo digo de forma realista es sin un DNI no puedo salir de la ciudad de la plata sin un pasaporte no salgo de mi país claramente como llego como hace para decir hey muchacho voy a entrar a la Antártida no puede no puede estar en todas las bases militares exactamente no puede estar y tampoco ir al norte entonces el punto mirá yo te voy a decir algo que seguramente no estás al tanto porque esto salió hace seis días atrás hay un sitio web en este momento que se llama Over the Poles 2018 sobre los polos 2018 es una empresa una empresa este aérea conocida que va a repetir un vuelo que hizo Panam en la década de los 70 donde supuestamente circun navegó exacto circun navegó o sea círculo del este al oeste o del oeste al este no norte sur pero pasa por los polos te dicen ellos ¿no es cierto? hoy en día si vos entrás yo no tengo acá el wifi conectado vos entrás a la página de internet esa que es oficial heliocéntrica 20 mil dólares el pasaje en primera clase 12 mil dólares en clase turista seguís bajando te dice todo lo que va a ser el viaje los días que va a durar bla 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 cuando vas abajo de todo donde aparece la letra chica dice código de conducta ¿no? 2018 ahora esto el vuelo sale en octubre código de conducta y te dice este vuelo se realizará para los amantes de la aviación con el propósito de la amistad y de recordar lo que hicieron los pioneros en una antigüedad en la década de los 70 con la despensa Panam bla 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 sin embargo hemos recibido notificaciones de que hay gente que quiere utilizar este vuelo para desprobar hechos científicos por seguridad de nuestros pasajeros no vamos a permitir que ningún pasajero suba con instrumental científico a este vuelo entonces vos decís ¿qué daño le puede hacer un vuelo subir con una brújula de 10 centímetros de plástico? si estás tan seguro de que no vas a poder probar nada yo me gusta ponerme en la perspectiva y decir ¿hay que aclarar en un vuelo de 20 mil dólares que se quiere desprobar un hecho científico? si el hecho científico no lo puedes desprobar porque te lo probaría de hecho y justo con un vuelo que dice que va a pasar por los polos o sea yo no lo puedo corroborar ni con una brújula ni con un giroscopio ni con nada hoy nosotros no profundizamos porque fuimos hoy por otro lado en la charla pero hay un montón de preguntas y de hecho en Youtube lo pueden buscar que se le hacen hasta a pilotos de avión a ver si van bajando la punta del avión en una tierra plana uno debería ir ¿no? en la tierra esférica en la tierra esférica uno debería ir bajando te contesta que la gravedad auto orienta hay un montón de planteos y lo que digo es que fue que fue y de que manera lo podés simplificar en estas charlas que tuviste cuando fuiste a Londres que fue lo más impactante y lo que más seguro te deja de que estás yendo por el camino correcto es una buena pregunta la del giroscopio se le hizo por ejemplo es la primer pregunta que se tocó en el debate los astrofísicos respondieron en 15 segundos muy pobremente alegando a la gravedad cuando el mecanismo de un giroscopio no se basa en la gravedad en absoluto es un objeto rígido en el espacio y obviamente lo que se le mostró y dejame que hago esta aclaración rápida lo que se le mostró fue este documento que vos estás viendo acá para aquellos que lo quieran googlear tienen que poner NASA documento 1207 en donde a la hora de decirte cómo se tiene que fabricar un modelo lineal de vuelo se contempla que es una masa constante el avión pero que vuela sobre una atmósfera estacionaria sobre una tierra plana no rotativa obviamente ¿por qué? porque vos estás jugando con vías civiles no vas a ser un modelo para aterrizar en una tierra que abajo se mueve es una ridiculez porque el avión no podría alcanzar la pista a la velocidad que gira la tierra exactamente que es 450 metros por segundo para completar entonces digo la NASA tiene cientos de documentos en donde ellos mismos te dicen todo lo que vas a calcular ahora es en una tierra plana y estacionaria de documentación oficial ¿qué lo van a hacer? ¿por qué? porque la tierra se esfera y que gira no tiene mucho sentido y el camino que me lleva a lo correcto creo que en mi cuestión porque tengo mucha información acumulada he recibido y sigo recibiendo muchos mails de gente que es ingeniera de gente que es física de gente pocos mails de astrofísicos gente astrónoma amateur entonces vos vas recibiendo confianza de eso creo que ver que cada día hay más gente que se mete en este tema lo cuestiona y enseguida lo que hace es comunicárselo al lado es uno de los principales motores de seguridad ¿por qué? porque o sea está bien que por más que el famoso dicho de que por más que una mayoría diga una falsedad no significa que eso vaya a ser verdad lógicamente por ahora somos una minoría que dice una verdad y por lo tanto no quiere decir que vaya a ser una falsedad pero realmente la historia te avala de que el heliocentrismo es un dogma y no es ciencia realmente cuando te lo pones a estudiar esto no es un tema para decir en cinco minutos querés en cinco minutos decir que la tierra es plana mostrame que el agua se curva y ya está listo fijate el agua en comparación a un horizonte y ahí si tenés la respuesta rápida la querés ahora si tenés que lidiar con tu mente tenés que lidiar con tu educación con tu entorno no es un tema para abordar en cinco minutos cuando sabés que hace 500 años que viene de Copérnico Galileo financiado por las más grandes élites y cuando nosotros como científicos independientes no te dejan subir un avión con una brújula ¿entendés? vamos a ir a es la última ahora sí última tanda del programa de hoy con Ivo Landucci como invitado entraron una che que bueno que la gente te estoy comiendo todas las las cacatúas no pasa nada que canción para volver o de una ponimos de una ¿cómo? no volvemos directo ¿vamos directo? sí bueno ¿estamos bien? perfecto Rubén este que planteaba dice la violencia es pendular Gastón los cristianos víctimas absolutas de los romanos luego desde la misma Roma se hacen los verdugos absolutos de otras religiones Israel víctima absoluta del nazismo hoy son los nazis de los palestinos la violencia es pendular ¿sí? hoy los tachados de agresivos son los de la redondez no, no, bueno pero no son los tachados la evidencia te lo demuestra pero obvio ahí yo a mí no me gusta opinar de este tipo de cosas pero cuando se habla de la cristiandad si Cristo representa al sol ¿entendés? si es un culto solar si está creado por los mismos si Israel financió al nazismo o sea ¿por qué no se encontró el cuerpo de Hitler? ¿por qué no se encuentra el cuerpo de Bin Laden? ¿por qué? la iglesia sacó a los nazis a ver ¿quién fundó la NASA? Bernen von Braun científico nazi número uno ¿quién vino para Argentina? Mengele pero a ver Bernen von Braun fue además un decorado hombre del año además fue uno de los que participó de la bomba atómica o sea era judío pero fue uno de los científicos de la bomba atómica pero en noticias del New York Times se hablaba de que capitales judíos estaban financiando la campaña política de Hitler Hitler fue nombrado ciudadano del año en 1939 y mirá que hay mucha controversia con todo eso porque te dicen muchos te dicen al final Hitler era el que estaba realmente detrás de todo esto y voy a decir ¿pero cuántos banqueros mató Hitler? últimos 8 minutos es impresionante la cantidad de mensajes que llegan Laura Gastón hace años que creo que la tierra es plana mis amigos dicen que es una secta que no me deje lavar la cabeza por ese loco lo sigo a la anducha hace años Juanjo te mando un abrazo saludos gigantes Juanjo es muy atávica la discusión entre el idealismo y el materialismo más allá de las creencias son válidas es discutible desde la física y matemática la redonda de los planetas es más en una foto satelital se ven imágenes esféricas desde ya uno tiene derecho de creer en lo que desee sin agredir igual creo que aceptar que la tierra es plana y los demás planetas esféricos es difícil de aceptar si, esférico digamos que las imágenes es una buena palabra porque son imágenes no son fotografías es imaginación y la mayoría no, la mayoría todos los planetas son interpretaciones digitales o datos estadísticos que se interpretan después en una imagen es como decir código de cero si uno que después se ve como una imagen pero no son fotografías tomadas porque la nave no vuelve no la manda o sea si o si pasa por un ordenador digital que lo procesa una cosa que le diga recién Rubén de Avellaneda dice la violencia es pendular gastó en los cristianos víctimas absolutas de los romanos luego desde la misma Roma son los verdugos absolutos de otras religiones Israel víctima absoluta del nazismo hoy son los nazis de los palestinos la violencia es pendular hoy los tachados agresivos son los de la redondez no yo no creo no creo en eso al contrario lo que digo es nosotros yo desde acá solamente estoy haciendo un ejercicio contando una opinión que en realidad hasta podría en algunos casos revalorizar y hasta reforzar la idea para oyentes digo de que la idea es redonda digo por ahí después de esto dicen no es redonda y para otros dicen no para a ver como no me lo planteé o por ahí si me lo planteé o por ahí nunca me animé que acá está lo interesante a planteármelo bueno de hecho me parece algo totalmente o sea con tanta evidencia cotidiana con tantos científicos y tantos sabios y filósofos en la antigüedad planteando estos modelos lo repito repito Ptolomeo el mecanismo de Antiquitera y demás en el sistema educativo no solamente y por eso creo que la violencia viene desde ahí porque si vamos a hablar de la violencia pendular el sistema educativo actual no solamente no te deja elegir te dice que la gente antes era estúpida por pensar en eso impone y además y entonces ahí arranca todo este quilombo bueno vuelvo a decir que Einstein que no era un pichi tampoco más allá después de si uno está o no de acuerdo pero digo haya dicho que Tesla era el verdadero sabio la brillanteza en la tierra digo ¿cómo puede ser que en el colegio no nos hayan hablado un poco más de este hombre absolutamente oscurecido por las luces al que le quitaron las luces del conocimiento digo no nos permiten acceder exacto y de hecho déjame decirte algo con respecto a Albert Einstein Albert Einstein en su libro The Universe and Doctor Einstein escrito también con Lincoln Barnett en la página 73 él mismo dice lo siguiente ningún experimento físico puede determinar si la tierra está en movimiento y por eso digo no lo está diciendo no lo está diciendo un terraplanista no y Stephen Hawking también lo dice en la página 43 del libro El Gran Diseño las observaciones de nuestro cielo pueden explicar los dos modelos el de la tierra en reposo o el del sol en reposo lo que pasa que el punto es que vos me tenés que mostrar en algún momento que lo que está en reposo es el sol y la tierra a elegir alrededor y eso no me lo mostraste nunca entonces por lo tanto yo si tengo que creer y por eso yo siempre digo que la tierra plana no es una teoría o una creencia la creencia es la esfera rotativa porque vos no la viste o sea o le crees a la NASA o le crees a un satélite que es una computadora pero si te tenés que creer a vos mismo no podés creer que la tierra es una esfera porque vos no tenés pruebas podés tener evidencias podés tener sugerencias pero no tenés pruebas entonces la creencia en realidad siempre es del lado heliocéntrico no del lado geocéntrico y dejame decirte lo último hay un personaje nosotros hablábamos fuera del aire en cuestiones del nazismo y demás no hay que olvidarse que la NASA se funda a través de los militares norteamericanos con la ayuda principal de Vernon von Braun que Mengele viene para Latinoamérica que el cuerpo de Hitler no se encuentra y que se dice que el Vaticano lo ayuda a salir y que también fue financiado por capitales extraños durante su campaña política y otro de los personajes que ahora Netflix ha sacado una serie y se las recomiendo a todos es el personaje de Jack Parson Jack Parson en la propia Wikipedia hoy si entran ahora les va a decir que era un científico fundador del Jet Propulsion Laboratory JPL de la NASA que actualmente es el que construye los motores y demás pero que además de su carrera científica en la propia Wikipedia te dice sus creencias religiosas y te dicen que como ocultista así arranca como ocultista Parson se interesó en el trabajo del mago británico Alester Crowley sabemos quién es Alester Crowley gran fundador del ocultismo y la masonería dice y adoraba Jack Parson pertenecía al aordo Templis Orientis y adoraba al dios pagano Pan como es el pan nuestro de cada día Peter Pan Pangea la tierra de Pan Pan es el demonio es el demonio de la flauta y eso es mitología pura por eso Peter Pan tiene la flautita y te dice vení acompáñame al mundo de nunca jamás y fíjate cómo murió Jack Parson o sea repito Bernie von Braun y Jack Parson fundan la NASA o llevan adelante la NASA que además fue uno de los generadores de la bomba atómica y junto con la verdad por eso grandes muñecos fíjate cómo vos decís cómo murió Jack Parson porque murió muy joven decís bueno debe haber muerto tratando de mejorar el Saturno 5 para llegar a Marte antes de tiempo dice y esto es literal está en Wikipedia yo no lo puedo creer dice Jack Parson murió mientras practicaba un acto mágico en 1952 esto es Wikipedia decís cómo un tipo que es científico que hacía cohetes muere practicando un acto ocultista de magia esa es la NASA bueno Irú tenemos que cortar porque se nos va ya están ahí todos los compañeros dale maestro bueno vamos a tener que ir de nuevo ojalá que se dé una tercera de show por favor no obvio por favor bueno ahí un abrazo a toda la gente que estuvo dejame rápido un saludo a Matías Mocoso de 0221.com.ar que ayer nos hizo una nota una plataforma independiente de noticias de la ciudad de la plata y bueno saludos a todos siempre me olvido nurparatodos.com.ar sí mandalo estrené estrené web porque me cerraron el canal de youtube y demás entonces centralicé todo ahí y con un amigo con Gastón Vargas el 19 vamos a estar el fin de semana el 19 al 20 en Córdoba dando una charla de esto justamente en Capilla del Monte y un saludo a Ricardo Iorio que siempre apoya todo el loco Iorio gran saludo yo quiero contar que el sábado ya vamos a seguir hablando con Irú quiero contar que fui a ver las pulsiones de Yamila en la sala Cortázar del complejo de la plaza después ya voy a contar el lunes que viene un poco más recontra recomendado un delirio maravilloso una búsqueda una experimentación hermoso para ir a ver felicitaciones ahí a Demian y a todo el elenco y a Mike a toda la gente gracias Gaby gracias Claudito a tu hermana un saludo un saludo grande de Paula Paula Parisi que estuvo hablando con el gordo de Caro a ver si algún día yo no sé si le habrás contado alguna que otra cosita me quedo tranquilo bueno gracias a hablarlo de Navidad también y a ustedes por estar ahí del otro lado hoy no pude leer porque eran tantos los mensajes que no pude leer casi ninguno nos vemos nos escuchamos la semana que viene chau Gastón chau Gastón buena semana gracias gente nos vemos un ratito chau chau chau